Música Bueno, hola a todos Estamos acá en Rosario, en la terminal Después de unas moritas de viaje Que salimos de Córdoba anoche a las 1 y media de la mañana Bueno, con ganas de llegar a emergencia Ya nos quedan todavía Dos noches de colectivos Así que bueno, eso va a ser Eso va a ser un reto Eso va a ser un reto Y bueno, nada, muy contentos Acá estamos con el campamento gitano Compartiendo todo lo que trajimos Porque hasta el desayuno es colaborativo Así que Estamos muy contentos ¿Qué más te puedo decir? Quedan unas horas porque hasta el mediodía Salimos recién para Río Y estas horas también nos sirven para seguir Conociéndonos Así que Nada, buena votación Ahí va Y me alejo de todo lo que hace mal Tomo un respiro Salgo a caminar Salgo a caminar Que todo lo que hace mal Todo respiro Salgo a caminar ¿Qué pasa? una narrativa visual bueno vieja que onda bolos estamos en el si aca estamos en viaje bolos y falando un poco bien contentoso una banda de personajes re hermosos loco asi llevan nuestra energia y la cultura y traen la energia y la cultura de los locos asi estamos rumbo a rio de janeiro somos un monton en el colectivo lo estamos pasando muy bien y yo creo que el festival va a estar tremendo mucha gente va a estar haciendo lo mismo buscando lo mismo que buscamos nosotros hacer dale dale ya ves esa cancion que estuvieron practicando recientemente adentro afuera ahora fue una creacion colectiva realmente con el espiritu del festival tremenda cancion no me acuerdo como es boludo yo tampoco aca van a escribir un tema bien rico vamos de vuelta te voy a ir mirando el punto porque si no no se ve esta lista avisa a donde quiera que va a tomar la puerta paso de color paso de color paso de color a uno cosas que dejé afuera ahora afuera ahora vuelve a aparecer vuelve a aparecer que podes decir como son las cosas adentro ahora adentro 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 ahora adentro ahora Paso de color a uno, cosas que dejé afuera, ahora, afuera, ahora Vuelve a aparecer, ¿qué podés decir? ¿Cómo son las cosas? Adentro, ahora, adentro, ahora Adentro, ahora, adentro, ahora, adentro, ahora, adentro, ahora Adentro, ahora, adentro, ahora